Música Permiso, buenas. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Están ensayando para otras tiendas? Preparando a la pulsa, sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, Victoria, mucho gusto. Muy bien. ¿Qué haces Barbie? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Hace cuánto que no tocan? Así en vivo, a lo grande. Seis meses. Seis meses. Primera vez que estamos tanto sin tocar. ¿Cuál fue el motivo por el que estuvieron seis meses sin tocar? Fui mamá. Fui mamá. Y estuvimos tocando hasta que estuve siete meses y medio, que fue el último show el 13 de diciembre en el Nueva Park. Y después de ahí no me podía mover. De hecho ya los últimos shows eran como un poco excesivos, ¿viste? Y la verdad que fue re loco porque nosotros justo el año pasado fue el año en que más giramos desde hace 11 años, que nunca habíamos girado tanto como el año pasado. Estuvimos arriba de un auto, haciendo 12.000 kilómetros, varios meses. Y el primer mes fue el mes que yo me entero que estoy embarazada. Y fue loco porque, lo que te digo, fueron tantos días juntos de gira que después cuando nació Juan Pedro, mi hijo, fue como que, wow. Ya, ¿viste? Fue como, era mi marido y los chicos. Fuimos todos a través del embarazo, ¿me entendés? Como que todos me acompañaron. Fumos una familia pero empezó en nueve meses. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿2005 que empezó la banda? Sí, sí, 2005 arrancamos a existir. O sea, podemos decir en la adolescencia, ¿no? Sí, 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 como que nosotros sabíamos que existíamos, pero que no había más. Creo que en el 2007 fue cuando, bueno, entramos a grabar un estudio por primera vez. Qué sé yo, cuando empezamos a tocar con otras bandas hace diez años. Para vos, cuando vos eras adolescente, ¿cuáles fueron tus referentes, quizás pensando en mujeres del rock? No, cuando yo arrancó a tocar y cuando empecé a hacer música, a interesarme por la música, me acuerdo que algo que a mí me marcó mucho fue que mis referentes eran todos hombres. Y como yo era muy pasional, me vestía como ellos, me corté el pelo como un hombre, me rapé y todo lo hacía apuntando a ellos. Y qué sé yo, me encantaban los Clash, me encantaban los Stones. Y de repente me encontré con personas como Patti Smith o como P.J. Harvey, que me marcaron un montón. Y encontré como un lugar de mujer en el cual me sentí cómodo, que me costaba mucho. Sobre todo con Patti Smith, que es una mujer que no necesitaba maquillarse ni ponerse un vestido para salir a tocar. Que era lo que yo veía en todas las mujeres y yo no me hallaba. Y después acá en Argentina me encontré con, qué sé yo, con la G.Evils, ponele, que fue una banda de mujeres que yo la vi y dije, ah, se puede ser mujer, se puede hacer rock y se puede hacer eso. Era increíble. Tal vez los recitales más rockeros a los que fui en mi vida eran de la G.Evils. Eran tres minas en un antro tocando y tal vez veías botellas de cerveza rebeliéndolas y las minas estaban ahí que devolvían los escupitajos. Y para mí eso era el rock and roll al que yo quería pertenecer. ¿Y en Buenos Aires cómo ves a la mujer y el rock? Y ahora creo que la mujer tiene un lugar enorme en el rock y ya ocupa un montón de espacios. Tenés bandas con minas que salen a tocar, qué sé yo, despojadas de la estética y sin ningún tipo de prejuicio y sin importar su cuerpo. Digamos, mal hablando, no salen y el tipo, eh, aguante tus tetas. Tenés otras minas que son unos minones que salen con minifaldas, súper maquilladas, todo, y las rompen y ocupan ese otro espacio de la mujer. Y tenés minas que, no sé, que salen a tocar un acústico folk y que son súper dulces. Y tenés minas que hacen electrónica y tenés, como que la mujer ya ocupa todos los espacios de la música. Ya no hay tanto la mujer en el rock o la mujer en la música. Y eso para mí sí es nuevo. Antes era como que había más clichés, más prejuicios, como se repetía mucho. Como que si eras mujer tenías que hacer esto. Y ahora no. Ahora yo creo que las minas ocupan el lugar que quieren ocupar. Este sábado, después de seis meses, vuelven con un show a la trastienda. ¿Qué podemos adelantar? Bueno, va a ser uno de esos shows que hacemos en Capital Federal, uno o dos veces al año, donde tocamos muchas canciones. Por lo general, siempre que tocas, tocas con más bandas y terminás tocando 10, 15 canciones. Y son muy pocos los shows que tocas 25, 30 temas. Este va a ser uno. Y estamos con una energía muy particular. Estamos como con una abstinencia de salir a tocar. Entonces creo que para los que nos vienen a ver, siempre va a ser un show especial. Para los que no vinieron nunca, les recomiendo que vengan a este show. Y también va a ser opto para todo público, que es algo que también nos cuesta mucho a veces hacer. Y sabemos que hay mucha gente que no puede venir por esa razón. Así que doblemente especial.